En materia de educación, el mandatario anunció un nuevo sistema de financiamiento que va a reemplazar el famoso y polémico CAE. Estamos con Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social, y también con la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid. Diputada, gracias por estar con nosotros acá en Alerta. Un gusto conversar contigo, Maribel. Igualmente. Con la diputada, por supuesto. Gracias, Maribel. Salud a Emilia también. Vamos a conversar sobre finalmente este anuncio de un nuevo financiamiento a la educación superior y qué es lo que sucedió con el CAE. Se había hablado durante toda la semana, se iba a hablar de condonación, solución. Finalmente no se habla de condonación, sino de una solución a los deudores. ¿Qué le pareció a usted, diputada Schneider, finalmente que no se haya hablado de condonación tal como se prometió en la campaña presidencial? A ver, yo en eso lo primero que me gustaría hacer es despejar esta especulación que ha seguido generando en torno a la propuesta. Creo que cuando se habla de solución al problema de las deudas educativas, se habla de, por una parte, un componente de reparación o condonación a las y los deudores, que va a ser justa, progresiva, gradual y responsable fiscalmente. Y al mismo tiempo se habla de la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior. Creo que ambas cosas son englobadas bajo la idea de una solución al problema. Y creo en ese sentido que el gobierno ha sido muy claro y va a cumplir con el compromiso que hizo ante la ciudadanía, va a cumplir con el compromiso programático y le vamos a alivianar la carga a las y los deudores, que son cerca de dos millones de personas que han tenido que endeudarse, ya sea por el crédito Corfo, por el CAE o por el Fondo Solidario. Y les vamos a dar una respuesta. Entonces, en ese sentido, me parece que el presidente Boric ratifica algo que ya habían señalado los distintos ministros. Y esta idea de la solución, a mi juicio, es una idea amplia para abarcar precisamente esas dos patas del debate. Entonces, la verdad, yo estoy bastante conforme con este anuncio. Creo que faltaron, sin duda, muchas otras cosas que estamos trabajando ya en educación, en educación parvularia. Estamos modernizando la oferta en educación escolar. Se está trabajando por mejorar los servicios locales y la nueva educación pública, por fortalecerla. Pero, por cierto, en un discurso no se alcanza a abarcar todo. Pero, la verdad, yo quedo bastante conforme con el anuncio del gobierno. Y creo que se ratifica que vamos a cumplir. Vamos a hablar sobre los servicios locales de educación. Pero lo que había hablado en su momento y que fue parte del programa de gobierno era de condonación universal. Hay que recordar eso. Voy a volver con usted, diputada Schneider, con respecto a ese punto. Pero, a la diputada Sofía Cid, ¿qué le pareció este anuncio sobre el CAE, precisamente? Esta solución. Porque uno se pregunta, ya, es una solución, no es condonación. Pero, finalmente, ¿de dónde se saca los dineros para llegar a esa solución? Bueno, Maribel, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad que esto todo cae por su propio peso. La propuesta, digamos, el compromiso de campaña y lo que ha anunciado en los anteriores discursos de cuenta pública, el presidente de la República, era una condonación del CAE universal. Que, realmente, en términos económicos, es inviable por la cantidad de deuda que tiene nuestro país, por la cantidad de recursos que recauda el Estado. Y esto, en realidad, viene a ser un balde de realidad. Por supuesto, vamos a analizar, cuando se presente la propuesta, qué es lo que están ofreciendo, qué se necesita y, por supuesto, los costos. Yo que formo parte de la Comisión de Hacienda, vemos todo lo que tiene que ver con el financiamiento estatal. Pero creo que aquí, nuevamente, el gobierno está entregando una aspirina a la gente, no le está dando realmente una solución. Y, como tú bien decías al inicio, en campaña siempre se habló de condonación. Y la discusión que tuvo el gobierno, inclusive, en su propia interna, hace un par de semanas atrás, era si era condonación o si era una nueva fórmula. Porque, bien, en Chile existe una realidad. Las personas que no califican para la gratuidad, por tema de una habilidad, por tema de recursos, y que no tienen la posibilidad de pagar la universidad, que también hay que decirlo, en Chile el estudio superior es muy caro, obviamente necesita una fórmula. Y, en este momento, lo que tenemos a disposición es el CAE, el cual yo recuerdo también cuando el presidente Piñera hizo una modificación en la tasa de interés para poder aliviar un poco la carga. Pero creo que aquí, realmente, como te decía yo, todo cae por su propio peso y hoy día hay que entregarle a la ciudadanía una propuesta que, entiendo, debería ser en septiembre. Eso estuvo dentro del acuerdo que se hizo del presupuesto 2024. Así que yo espero que el ministro Marcela haga una presentación del proyecto. Sí, bueno, se va a presentar en septiembre. Se ha dicho que, claro, van a estar los recursos, pero no va a estar asociado al pacto fiscal. Eso también lo ha señalado la autoridad. Pero, diputada Schneider, volviendo al tema de esta promesa de campaña, primero, después parte del programa de gobierno. Hay muchos estudiantes que incluso votaron a favor del presidente Gabriel Boric en base también a lo que postulaba el programa de gobierno y esta condonación del CAE. ¿Qué se les dice a ellos en estos momentos con esta solución que ya no es condonación? Es que yo insisto, yo creo que este es un debate artificial el que se ha armado de solución versus condonación. Yo te vuelvo a repetir, y lo decía también el ministro Grau en su momento y me pareció muy elocuente. Cuando hablamos de solución, hablamos de una dimensión de condonación que, por cierto, insisto, va a ser gradual y justa, progresiva, y el nuevo mecanismo de financiamiento a la educación superior. Y yo quiero distinguir un tema. Cuando se habla de que la condonación no va a ser universal, ojo a lo que nos referimos. Que la condonación no sea total, por ejemplo, me estoy imaginando porque todavía el gobierno tiene que presentar su propuesta, que no sea total, es decir, que no pague el monto total de la deuda, es distinto a que no sea universal. Yo lo que espero es que se le dé una respuesta, una solución, una reparación, como queramos llamarle, a todos los y las deudores. Por cierto, tomando en cuenta su salario, por cierto, tomando en cuenta cuánto llevan al día del pago de su deuda, que eso es algo que también se tiene que reconocer, pero es distinto que hablemos de una condonación total a una condonación universal. Una solución universal implica que abarquemos a los distintos deudores y sus distintas realidades, que es algo que señalaba el día de ayer el presidente de la República. O sea, como que vaya caso a caso, diputada, que vaya caso a caso, porque se habla, y está dentro de ahí de la discusión si es para los buenos pagadores, cómo se le va a condonar la deuda a quienes no han pagado nunca, etc. Entonces, ¿cómo se debiese ahí zanjar eso? Por cierto, hay que ir mirando distintas situaciones. No es lo mismo condonarle o repararle un porcentaje a la mayoría de las y los deudores cae que gana menos de 750 mil pesos que a una persona que gana 4 millones de pesos, por ejemplo. Por cierto, ahí hay que hacer diferencia. Por cierto, hay que reconocer cuando una persona está al día con su cuota o cuando es una de las pocas personas que han logrado pagar su crédito. Porque, ojo, muy pocas personas han logrado terminar de pagar el crédito. O sea, hablaba de 40 mil personas, si es que no me equivoco. Pero me quiero detener también en el tema del financiamiento. Porque hoy día yo creo que para financiar una política como esta no es que tengamos que desembolsar muchos recursos más, sino que más bien tenemos que gastar mejor lo que hoy día se está gastando mal. Por concepto de CAE, el Estado ha gastado cerca de 9 billones de pesos. Es decir, son millones de millones de pesos. Y con esos mismos recursos, para hacernos una idea, podríamos haber levantado 22 nuevos hospitales como el Barros Luco, financiado 12 juegos panamericanos y construyó más de 6 mil jardines infantiles. Entonces, cuando se habla de que esta va a ser una propuesta autofinanciada, porque no compite con recursos del pacto fiscal ni de otras políticas públicas, es precisamente porque por concepto de los créditos por estudiar, el Estado ya ha gastado muchos recursos. Ya ha adquirido cerca, digamos, más del 50% de la deuda a los bancos. El Estado se la ha tenido que comprar a los bancos. Entonces, de esta forma está una política que va a autofinanciarse. Claro, se va a autofinanciar, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Y se le pregunto también a la diputada Sofía Cid. Sí, mira, Maribel, yo creo que cuando se habla de autofinanciamiento, en el fondo es que la gente vaya pagando los créditos, porque este crédito, como es con aval del Estado, en definitiva el costo es porque se ejecutan los créditos por no pago. También decir que si tú no estás trabajando, tampoco te exigen pagar el crédito. Y cuando tú tienes tu sueldo, puedes pagar hasta un 10% de ese sueldo. También se busca mejorar esas condiciones. Obviamente, vamos a esperar la propuesta de septiembre con el proyecto del gobierno y hay que analizarlo en su mérito. Pero a mí lo que me faltó en esta cuenta pública, más que faltarme, es que el presidente se refirió a los servicios locales de educación pública y lamentablemente a lo que pasó y lo que sigue pasando en Atacama le bajó el perfil. Él dijo que había sido un caso muy específico solo una vez y que ya estaba solucionado. Bueno, yo le cuento al presidente que no está 100% solucionado el problema del Atacama, que los niños siguen teniendo problemas con las clases, con la habilitación de los colegios y con los arreglos. Sí, algo que él lo mencionó también en esta cuenta pública, lo hemos hablado también, por supuesto, en alerta a estas crisis que ha habido precisamente en Atacama. Pero quiero volver con otra también propuesta que hace el mandatario y que tiene que ver con el pago de la deuda histórica de los profesores. ¿Es viable esto? Y se lo pregunto a la diputada Schneider. ¿También es compromiso de campaña? Es un compromiso de campaña, es un compromiso del programa y lo que dice en el programa es que vamos a reparar la deuda histórica y eso es lo que ratifica el presidente de la República el día de ayer en la cuenta pública. Además, ya han ocurrido reuniones entre el propio presidente y el colegio de profesores y profesoras, según lo que nos contaba el ministro de Educación, precisamente para encontrar una fórmula para ello. Se está trabajando en un proyecto de ley que sea responsable y que permita cumplir el compromiso de gobierno. Yo lamento que tengamos un problema de audio y no puedo escuchar bien a la diputada Cid, pero a mí me gustaría poner dos puntos sobre la mesa. Lo primero es que yo espero que en el debate del fin de las deudas educativas haya transversalidad porque no podemos olvidar que ya el gobierno de Sebastián Viñera, el gobierno de Michel Bachelet presentaron proyectos de ley para hacerse cargo del problema de las deudas educativas. Esto es un problema transversal de la política y es un problema que tiene que ver con millones de familias que están esperando una respuesta. Y además hay distintos diputados y diputadas que aprobaron una resolución con amplia mayoría en el Congreso, varias resoluciones que hemos presentado para solicitarle al presidente de la República que presente un plan de condonación y un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior. Entre ellos, muchos diputados de oposición aprobaron estas resoluciones. Entonces yo espero que ahora también honren su palabra, honren su voto y se dispongan a dar un debate con altura de miras y donde podamos llegar a un acuerdo para darle una solución a la familia. Yo no sé cómo habrá votado la diputada Cid, no lo tengo en este momento, pero me gustaría saber si ella aprobó o no estas resoluciones porque creo que es clave para este debate ver cómo nos hemos comportado, cuál ha sido nuestra posición y ver para adelante cómo podemos avanzar a partir de ello. Y lo segundo que quería decir es que, ojo, el CAE se lleva mucha atención mediática, pero aquí hay una agenda mucho más amplia en materia de educación. Yo lo vuelvo a repetir, estamos modernizando la oferta en educación parvularia para que no tengamos problemas como la doble matrícula. Esto es en el marco de la agenda Sala Cuda para Chile y también estamos haciéndonos cargo de todos los problemas que han tenido los servicios locales con un proyecto que presentó el gobierno al Senado. Y lo último es que también hay un compromiso muy importante del gobierno para hacerse cargo de la violencia en las escuelas. Se va a presentar un proyecto para fortalecer los equipos de convivencia educativa, para fortalecer las políticas de convivencia educativa, para que las escuelas sean espacios pacíficos, de diálogo y más inclusivos. Y eso me parece también muy importante destacar. No, eso es muy relevante también, claro, eso último entendiendo también la violencia que hemos visto, lamentablemente en algunos colegios, en las aulas, entre los mismos estudiantes, estudiantes con profesores. Pero volviendo al tema de la deuda histórica, para finalizar el debate, se lo pregunto a la diputada Sofía Cid. ¿Es viable este pago de esta deuda histórica, dar una respuesta a esta deuda histórica? Mira, la verdad que yo no manejo el monto de la deuda histórica. Lo he hablado con los profesores acá en la región de Atacama. Además, recuerda que nosotros tenemos el caso de profesores de Chañaral, que ellos hicieron una demanda y recibieron pago, llegaron a un acuerdo y recibieron pagos por parte del Estado. Yo creo que es posible, hay que sentarse y conversarlo. Lo que pasa es que uno, ¿quién le critica al presidente? Primero que es su tercera cuenta pública y en las tres cuentas públicas ofreció lo mismo que en la campaña, condonar el CAE y pagar la deuda histórica. Pero en el tricto rigor no hemos tenido proyectos que nos lleven en esa línea. Por otro lado, cuando se habla de pagar el CAE en forma universal, estás hablando de 12.000 millones de dólares. Si nos vamos a los números, el Estado hoy día no los tiene. Entonces, tenemos que hacer propuestas realmente reales. Piensa tú que en el tema del CAE, disculpa que vuelva a eso, yo sé que estás hablando de la deuda histórica, cuando el presidente dice que va a condonar, obviamente hay mucha gente que estaba pagando con mucho esfuerzo, porque es un crédito al final del día y hay gente que no tenía los recursos, y dice, bueno, si la van a condonar, no paguemos. Y dejaron de pagar. Y eso también está llevando a que esto le sale mucho más caro al Estado, porque obviamente los bancos van a ejecutar las garantías. Entonces, ¿nosotros a qué vamos? A que nosotros no estamos en contra de pagar el CAE, de ayudar a la gente a que pague el CAE, o de pagar la deuda histórica. Es ver cómo lo vamos a hacer, y en eso buscar un punto de encuentro y avanzar. Totalmente disponible. Del proyecto de resolución que me pregunta Emilia, yo me imagino que lo voté a favor, porque obviamente nosotros entendemos que tenemos que trabajar en ayuda de la gente que no tiene las posibilidades, pero tampoco engañar a la gente, ofrecerle más de lo que podemos dar, como dice la canción. Sí, vamos a seguir pendiente del debate que se va a dar, sobre todo en el mes de septiembre, porque ahí vamos a saber finalmente de qué se trata concretamente este proyecto de solución a la deuda del CAE. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros acá en Alerta. Un abrazo. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes. Estamos muy bien, muchas gracias. Estamos muy bien. Gracias.